¡Suscríbete al canal! Estamos en el laboratorio Aunque más que laboratorio, yo para empezar Esto llamaría biblioteca, ¿no? Porque el laboratorio No es que sea laboratorio En principio Vale A ver, pues hay que hacer un montón de cosas ¿No? Aquí en este lugar, para empezar el camino Se divide ahora en dos, podemos escoger Dos caminos con Rebeca Con Billy, ¿vale? Podemos ir fijando la cámara Como cambia de ángulo, aquí ya nos deja claro que hay que Usar algo, ¿no? Eh, hay que utilizar el gancho, ¿vale? Pero, antes de nada, no os pongáis aquí Nerviosos, no utilicéis el Garfio tan rápido Para subir, porque Hay que organizarse bastante bien, ¿vale? Vamos a ir con Rebeca por abajo Y con Billy por arriba, ¿vale? Que el camino de arriba es más peligroso Chicos Así que vamos a dejar el... Vamos a cambiar un poco el inventario Vamos a darle al amable de Billy el Garfio Y el lanzagranadas para Rebeca, vale La plantica roja está afuera No la quiero La cinta de tinta tampoco A hacer puñetas Vale, vamos a pasar La munición del lanzagranadas A Rebeca Vale Venga, combinamos ahí y Lo dejamos tal que así Lanzagranadas, pistola y munición Si tenéis plantas, pues no sé, llevarlas Pero bueno En caso no hay posibilidad de llevar nada De vida por ahora Así que nada Con Billy, pues, gancho, escopeta y munición Vale Así que, arriba Vamos a ver que nos encontramos, chicos A ver Venga Va a ser un poco difícil esto, ¿no? Como os he dicho antes Porque, bueno, ahora nos aparecen Dos encuentros con James Marcus El tipo este sanguijuala, ya sabéis Nos toca un poco las narices, como siempre, ¿no? Aquí, nada más girar la esquina Aparece, ¿vale? Así que hay que Ahora ser un poco rápido, ¿vale? Vamos a coger esto Este documento Que nos habla de Un código Un código que Atención con los documentos en esta parte Porque hay bastantes documentos, ¿vale? No os intentéis dejar ninguno Especialmente dos de ellos Que contienen Una clave Para poder seguir, ¿vale? Son clave y a la vez contiene una clave Nunca mejor dicho Para seguir, chicos Así que dejamos este ahí Que no nos dice gran cosa Cogemos esta Lática de gasolina Aunque no hay cócteles Para crear, ¿verdad? No sé si por aquí cerca había botellas Pero bueno, da igual Espera Nada No la quiero Luego vengo a por ti A ver Ahí está Quita Hombre del demonio Vamos a coger esto rápido Lo que hay aquí Una cápsula Si no me equivoco, ¿verdad? Sí Una cápsula para sanguijuelas Venga Ahí te dejo con lo tuyo Ala, diviértete ¿Esto qué es? Un mapa Vale Un plano Perfecto Bueno Este no va a ser el primer encuentro ¿Vale? Con el tipo este De hecho Por abajo también sale Aunque no sé si es el mismo Sinceramente Al pulsar este botón Que hay aquí Que por cierto Fijaros que el gilipollez Aquí cometí yo, ¿no? Al llegar a esta parte La primera vez que lo jugué Yo, bueno Fui a saco ¿Vale? Intenté examinar esto Más a fondo Sin ver este Este botón, ¿no? Aparentemente es que No se ve muy bien Que digamos Me tiré aquí bastante tiempo Para buscar la solución Y algo tan simple Como pulsar un puto botón Tío, es que es acojonante Bueno, ahí está Nuestro amigo James Marcus Vale, pues Vamos a soltar el Garfio Que ya no hace falta Por ahora Venga A ver La música acojona, ¿eh, tío? Hostia Vale Pero no os preocupéis Que no puede No puede hacer nada ¿Vale? Hasta que no pasemos Con Rebeca Por la parte de abajo Pues no nos aparece Puerta cerrada Nada Por aquí Vamos a ver Hemos cogido Una cápsula, ¿no? Esta cápsula Con Billy No va a hacer mucho Porque realmente No tiene mucho Que investigar El pobre Billy ¿Vale? Simplemente nos va a decir Que contiene algo dentro Ahí veis Contiene un espécimen De sanguinjuela ¿Vale? ¿Qué puede salir de aquí, tío? Hostia puta Parece que nos va a comer, ¿no? Nos va aquí a decir Hola Ábreme Y te como un ojo Joder, tío Encima está sellado con No sé qué cojones Es eso, tío No quiero ni pensarlo No penséis mal Porque A simple vista Aparecen Heces, ¿no? Parece mierda, tío Joder Bueno Pues nada Esto va Destinado para Rebeca A ver ¿Qué tenemos aquí? Zombies Y munición de Escopetica Mira que bien Pilla, Billy Ahora que no te ve nadie Vale A ver Ojo al dato Porque esto es A ver No, no estás muerto Espérate Que no están ni muertos, tío Espérate Mira, encima apunta solo Fijaros Este está más vivo que yo, el cabrón Cer puñetas Ala Ahógate en tu propia sangre Muy bien Otro documento ¿Esto qué es? Informe de sanguijuelas Vale Este, como os he dicho antes Es el que contiene un código, chicos Vale Hay que saber descifrarlo Porque no es fácil De hecho Fijaros simplemente en Las letras, ¿no? Que aparecen de colores El 4 aparece en color rojo Luego aquí tenemos otro color rojo Que nos pone dos veces un número Más abajo pone 2 En azul Y otra vez en azul Mitad Pues No sé si aquí hay alguno más No, vale Bueno, pues con estos colores Tan Tan majos Tan ricos Tenemos que formar un código Vale Vamos a intentar hacerlo Venga, vamos a ver Nos dice Se administró Se administró Perdón El virus T A 4 sanguijuelas Vale Apuntarlo si queréis ¿No? Para saber más o menos El color que es Y el código, vale En este caso El primer número Pues serían 4, vale Nos dice Estos animales Se convierten en parásitos Y luego En depredadores Para subsistir Con el fin de subsistir Vale Después se reproducen Y multiplican Estos organismos De estructura tan sencillas Son perfectos Como armas biológicas No se han observado Cambios importantes 10 de febrero Tal, tal Pasamos y nos dice Han pasado 7 días Desde la administración Del virus T Las sanguijuelas Han doblado su tamaño Original Y hay signos Evidentes de transformación Se han reproducido Con éxito Han aumentado Dos veces su número Nos está dejando Claro que Al Al primer Dígito Que es el 4 Hay que multiplicarlo Por 2 Vale Con lo cual Saldría otro número Que sería 8 Vale Serían 4 Y 8 Seguimos En una hora Pero sustanciable Apetito Las ha llevado A devorarse Entre sí Aunque he incrementado Las dosis de alimentos He perdido Dos de los especímenes Con lo cual Otro número importante Ha perdido A 2 Hay que restar Al 8 Vale Al número 8 Pues hay que restarle En 2 Que serían 6 Con lo cual Tendríamos Bueno Tres números El 4 El 8 Y el 6 Serían 3 números Muy majos Vale Nos falta el último Que nos dice Las alimenté Con un animal vivo Pero perdí la mitad De población Cuando éste intentó Defenderse No obstante Tal, 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 tal Vale Hay que Ahora dividir Dividir el anterior Número Que es el 6 Entre 2 Perdí la mitad De la población Cuando éste Intentó defenderse Vale Pues dividimos 6 entre 2 Que son 3 Y ya tenemos El código De estos chicos Sería 4 8 6 3 Y ya no hay Más Más códigos De colores Que valgan No, vale Pues fijaros Como Se hace Esta solución No parece tan sencilla ¿Verdad? Luego A fin de cuentas Cuando ya lo Averiguaste Dices Joder Que fácil ha sido Pues sí Apuntar Como quedáis Ese número Yo no lo he apuntado Veremos A ver si luego No lo recuerdo Pero bueno En fin A ver Más cosas Tenemos aquí Ahí va Me llaman por el walkie Tío ¿Qué cojones? ¿Y este zombie Qué hace aquí tío? Eh Rebeca ¿Estás bien? Será cabrón Caballero Eres un barbao Será cabrón Vale, vale Ya sé por qué Este zombie Nos ha intentado Atacar Porque es el que Estaba aquí tío Espérate que se levanta No mueres tío Es el que estaba aquí Claro Estaba yo aquí Confiado Confiadísimo De que no se iba a levantar Y el cabrón A la mínima Pues intentaba comer Aquí todo el culo tío Joder Qué cabrón Bueno Nada Tranquilidad Un mordisco ahí Nos ha llevado Pero en fin Ahora La curaremos Supongo a Rebeca Y a Adilid Yo creo que también ¿No? Vale A ver Para prevenir Vamos a mirar A ver si Hay más zombies Por aquí Que estén intentando Aquí dejarnos Un poco En evidencia No, vale No hay nadie Bueno Ala No me llames más Rebeca Por Dios No me pegas esos sustos A ver Por aquí ya no hay nada Que hacer Esto que es Una bombona Esto es cosa de Rebeca Luego por aquí Supongo que vendremos Con Rebeca Así que nada Por aquí ¿Y ahora qué? Vamos a ver ¿Qué tenemos? Esto es Eh Hostia puta ¿Qué ha sido eso? ¿Hola? Anda Que si vosotros otra vez Tío Por lo menos Os levantáis Bueno Estos son majos Son majos Vamos a ver Venga Ven aquí Ven aquí Busca 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 un cartucho Que va directo a tu cabeza Y tú igual A ver A ver Esta cámara no me gusta Este Este ángulo de cámara No me gusta Tío A ver A ti a las piernas Venga Ala Vale Un trofeo Buena puntería Perfecto No está muerto El cabrón Espérate A ver ¿Qué cojones? Le he disparado tío ¿Qué intentas? Zombie cabrón Ala Descansa en paz Muy bien Vale A ver Tras este pequeño encuentro Esta pequeña lucha Aquí tenemos otro Otro Extintor Que también es cosa de Rebeca Nada Tenemos aquí más notas Más documentos Otro más Importante que no os lo dejéis Si no queréis perder el trofeo Al acabar el juego Informe de investigador Informe de investigador Doctor Marcus Cofundador Con el presidente Spencer De la corporación Umbrella Desaparecido hace 10 años Los resultados de su investigación Se han mantenido en secreto Durante todo este tiempo Vale El porqué de tanto secretismo Quedó claro Cuando nos adentramos En el centro de formación Dirigido por el doctor Marcus Bueno Más bien en los sótanos Al bajar lo comprendimos todo Encontramos pruebas tal tal Bla 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 Venga si No me interesa leer tanto tío El resto de páginas Han desaparecido Menos mal Joder Bueno Nada importante ¿Verdad? No hay ningún código que sacar Pues Hostia Esto si es importante Mira Mira Billy Coge coge Pilla tío Vamos Rocíate con esto Venga Ahí está Ahí lo llevas A ver Esto que es Esta Esta portica Un poco rara ¿No? La puerta está decorada Con un busto de Marcus Hay una muesca En la base En la que podría caber Un objeto ¿Qué objeto? Vamos a ver ¿Qué nos dice esto? A ver Este tío se ha hecho Una foto de perfil Un selfie de perfil ¿No? Y se la ha puesto ahí En el símbolo de la puerta ¿No? De perfil tío Hostia Vale A ver Bueno Pues En vista de que no hay Nada más que hacer Vamos a Investigar esto A ver Vamos a enviar La cápsula Que hemos cogido antes A Rebecca Que esto es cosa de Rebecca Chicos Dado que aquí No se pueden Encontrar los dos Pues para esto está Evidentemente este Aparato tan mono ¿No? Este elevador Es como el principio ¿No? ¿Os acordáis? Que era para pasar Cosas de un De un personaje a otro Vale Rebecca Venga muévete Estira las piernas Que te veo muy parada Abrimos esto ¿Qué tienes? Mira Un bote lleno de mierda Tío Cuidado No toques con las manos Vale A ver Siguiente paso O sea miramos Vemos que no Nos dice tampoco mucho ¿No? El chisme este Tenemos que Hacer una mezcla Una mezcla con esto La sustancia química verde Que ya está metida aquí La metimos Hace un par de partes Y hay que meterla ahora Con otra sustancia Que es la roja Vale Sustancia verde Más roja La combinamos Y sale Agente corrosivo Si no me equivoco Que es para Bueno Quitar la suciedad Hasta el Al chisme este Y a poder abrirlo Vale Atención porque Está aquí Y a este Dándonos por culo A ver A ver caballero Déjate ver Vamos No te voy a hacer nada Venga Hostia Pero contra ver Que va a ser un poco difícil ¿No? Hostia tío Vale A ver Quieto 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 Hostia tío Vale vale Pilla 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 plantas Que si no Joder la madre Que me parió A ver Quita hombre Llevo prisa Esto es lo que hay que Coger Meterlo en el Putiquín Mezclamos Si agente corrosivo Vale Rápidamente A ver Vamos a mezclar esto Esto con esto Perfecto Y sale El engendro del mal Este que ve adentro Más que una sanguijuela Yo Lo veo como un Amuleto ¿No? Hostia tío Que chulo Es cultura Vale Pues Vamos a colocarlo En la puerta al fondo Así nos deja este cabrón Quita 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 Uy 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 Que hambre tiene Suelta Coño Vamos 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 Joder Rebeca No dirás nada Tía Eres un incordio Por dios Vale A ver Esa sala ya Es un poco peligrosa Hostia Hostia tío Que ya En cuanto salgamos de aquí Nos va a estar dando más Por culo El puto bicho este Bueno Aquí veo algo ¿Ves esto? A ver Que no No sé ni lo que es Coño Lo he cogido No sé ni lo que es Hay algo más Una foto Tres tíos ¿Y esto qué es? Hay algo escrito En esta fotografía En el reverso A ver Para James Para que recuerdes Tu graduación 1939 Vale Sí Pero esto Que se lo lleve Ese tal James No yo Porque qué coño Hago yo con esto Tío Tío Vaya Qué habrá querido decir Hostia tío Qué intriga Un cuadro Se titula Mujer enamorada De un hombre muerto Joder ¿Y quién se enamora De un hombre muerto Tío? Eres un vampiro No me jodas Bueno A ver Munición Qué más tenemos por aquí Qué más cositas Más interesantes Que ver Que contar A ver Nada por aquí Nada por allá Lo que hemos cogido antes Que no me ha dado tiempo Ni verlo Es esto Vale Esto Bobina de entrada Más que una bobina Parece una jeringuilla Tío A ver Vale Visto desde aquí Sí vale Esto es Esto no es una jeringuilla ¿Verdad? Desde aquí sí tío Parece aquí Una aguja Aquí ahora A Rebeca A poner en plan Junkie tío A pincharse Hostia tío Nada nada Drogas fuera Rebeca Por favor Drogas caca Dino a las drogas Bueno Fuera coñas A ver Vamos a ver ¿Qué haces aquí caballero Tú solo tío? ¿Qué haces? Vamos Túmbalo ahí Venga Coge esto Una estatua Sí Vale ¿Esto qué es? Amuleto Amuleto verde Aquí no hay nada más Hostia Anda a hacer puñetas Bueno Vale Pues ahora Volvamos Por la sala de antes A ver si no se complica un poco Más la cosa Con el El tipejo este ¿Por qué? Tenemos que dar este Amuleto ahora a Billy ¿Vale? Igual que antes Con el elevador Pues se lo pasamos a Billy Para que abra la puerta Que estaba arriba Así que Vamos a ello ¿No? A ver cómo Acaba esto tío Hostia Qué miedo Vamos a ver Vamos allá Hola bicho Hola y hasta luego Hijo puta Venga A ver Giramos la esquina Examinamos esto Enviar algo al quirófano Pues sí Quiero enviar La mierda que he cogido A ver Amuleto verde Venga Toma Billy Ojo cuidado No te asustes Billy a coger esto tío Ojo cuidado Que esto Esta sustancia tan asquerosa Puede Puede crearte un trauma tío Mira mira Qué es esto Cógelo Con la mano Venga Con las dos manos Toma ya Vale A ver Esto tenemos que Colocarlo aquí En la foto Del tío este Para abrir la puerta Vaya Qué inoportuna La gente tío Me están llamando Justamente aquí Mientras grabo tío Joder Perdonad chicos Sigamos A ver Mira este Qué buscas tío Por qué te arrastras Qué buscas Buscas un ratón Ahí va Que está el otro Ahí Qué cabrón Joder tío Ese no No lo he visto tío A ver Venga ven Venga ven Ven aquí Busca Busca el ratón Busca 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 el ratón Ala Muy bien Qué tenemos Hostias Esto qué es Es una bolsa Con un cadáver Dentro tío Da la impresión De que lo metieron Ahí con prisas Vaya Bueno pues Vamos a dejar eso de lado ¿No? Vamos a coger esto Vámonos de aquí Que esta Esta sala Es como Aquí es donde Guardan los cadáveres Tío Qué mal rollo Joder ¿Esto qué es? Bombona Agente Esterilizador Vale A ver Nos dice Parece que estos contenedores Se utilizan para almacenar cadáveres Emiten un olor muy fuerte Lógico Billy No pretenderás que igualan A rosa tío A inventador A ambipur Hola muerto Vale ¿Y qué hacemos con esto? Vamos a colocarlo Esta bombona tan entrañable Que me he cogido Eh... ¿Dónde antes? Donde hemos abierto un cajón Que no había nada metido ¿Os acordáis? Vamos a intentar Meter esto ahí Para que se abra la puerta Y se pueda coger lo que hay dentro Me estoy fijando En esta parte Los zombies son un poco cabrones ¿No? Tío Están aquí medio muertos Si a mínima que pasas Hemos matado a este que estaba aquí Y este que está aquí Que no está muerto Está aquí pensando El pobre En si levantarse o no levantarse Para asustarnos Pero bueno Para eso A ver Si no se levanta Nada No se levanta por ahora Claro Muy cabrón En cuanto abramos la puerta Que está ahí Se levanta Bueno Es increíble ¿No? Estos zombies son un poco Inteligentes Tío A ver Matemos esto aquí La puerta se abre Y nos deja algo ahí ¿No? Para coger No se que es Es una llave creo Vamos a ver Una llave con otro zombie De por medio Fijaros que está en el suelo Bueno ya no está en el suelo El cabrón ahora se levanta Mira ¿Veis? El otro también ¿Veis? Es que esto estaba claro Tío A ver Hijos míos Hijos míos Tomar un premio Un premio Vale Esta es cospeta Porque no revienta cabezas Tío No entiendo Joder Joder Ala Masacre Muy bien Una llave Llave sala de cultivo Perfecto Perfecto Vale A ver Ahora es cuando Voy a decirlo Porque ya Ya viene a continuación ¿Vale? Es cuando Nos adentramos en la puerta más difícil de esta zona ¿Vale? Esta zona A ver Ah Esta está abajo Pero Rebeca ¿Dónde está? Tío Que no me fío Ah Estás ahí Vale Vale Venga Venga Sigue pensando ahí En qué hacer con tu vida Esta puerta Esta llave es la que abre esta puerta ¿Vale? Pero Esta puerta Digamos que Contiene una sorpresa Tampoco muy agradable Contiene dos hunters Contiene un objeto Que hay que coger Evidentemente Pero a su vez Contiene dos hunters Los sapos estos Estos están cabrones Que saltan como Vamos Como la madre que los parió ¿No? Están aquí A la esquina Son como los zombies Inteligentes No aparecen No hacen ruido Pero en cuanto Giremos la esquina Nos comen todo Los ojos Entonces Vamos a Es que tampoco hay mucho que hacer Simplemente con la escopeta Ya está Tampoco hay Hay mucho que pensar Ahí están Fijaros Tos de puta Vamos 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 pequeñines Cuidado con tus tarpas Que nos carga el diablo Hostia Esto está muerto Vale Venga cáete Venga Vale A ver Estás muerto ¿Verdad? Si Vale Bueno Aquí más que nada Nos llevamos el susto ¿No? Porque Al principio Vemos que no hay nada Pero luego Al girar la esquina Nos aparecen estos dos Susto Vamos Imposible de evitar ¿No? La primera vez que yo Llegué aquí pues El susto fue Fue muy épico ¿No? Porque Recuerdo que casi me caigo De la silla y todo Tío Del bote que pegué Hostia puta Bueno Vale Pues venga Despachados estos amables Amables Hunter Los sapos Como queráis llamarlos Vamos de vuelta Donde antes A ver ¿Dónde coño estaba el elevador? Estaba en la siguiente parte ¿Verdad? Si En la siguiente sala Vamos a ver Es que me lío Con tantas puertas aquí Ya es que uno no sabe Donde Están las cosas Ajá Te pillé Aquí estás Venga Ahí está Vale A ver Rebeca Lo siento Vas otra vez al peligro Vas otra vez a la habitación Donde estaba El hombre de esta sanguijuela Lo siento Pero Hay que meterte Dentro Si no aquí te quedas Muerta del asco ¿No? Entonces Vamos a ir rápido Sinceramente no Porque es que no hay mucho que hacer Sinceramente Con el tipo este Vamos a intentar Meter ahora esto Que hemos cogido En la puerta Que estaba ahí Sinceramente Es que no sé Ni para qué gasta La munición de lanzagranadas ¿No? La munición de ácido Ahora que lo pienso Porque realmente Ahí ha sido mal gastar Un poco la munición Pero bueno Confiamos en que esto salga rápido Vamos Venga Vamos Quita Vamos ahí Venga Vale Momento de meter la clave La clave es como Hemos visto antes El documento Que nos lo ha ofrecido El informe de sanguijuelas Así que vamos a meter El primer dígito Hemos dicho que era 8 Si lo tenéis apuntado Pues mejor Perdón 8 no 4 El segundo número Que era multiplicado Dos veces el número El primer dígito 4 por 2 8 El segundo dígito Era restar Dos veces el número Al 8 Serían 6 Y el tercero Sería dividir entre 2 El tercer dígito Y la puerta Se abre Perfecto Que cosas eh Joder tío Sin ese documento Yo creo que Nos da a entender Que esta zona Pues es imposible Yo creo A averiguar Ese código Si por favor Billy Acude a Rebecca Que Rebecca Esta muerta ya La llena La palma La pobre Vale Vamos a dar corriente A esto Una palanca La bajamos Suministra Corriente A la plataforma Esta Vale Ahora se mueve Perfecto Nos da acceso A subir Por aquí Para encontrarnos Con Billy Sin antes Vamos a coger esto Bobina de salida Ya tenemos 2 La de entrada Y salida Esto ahora Bueno Va a hacer falta Para dar corriente Al tren Vale Que está aquí abajo Así que Ahora supuestamente Estamos arriba Donde estaba Billy A ver Plantica verde Oh my god Que rica Que rica Vamos Rebecca Perfecto Vale Mira Podemos fabricar Con el La botella Que está aquí Esparcida Por el suelo Esta botellica Tan Tan rica Vamos a intentar Rellenarla A ver No se puede Con el A ver Vamos a ver Porque es que Estamos en espacio Es que es tontería No cogerla Eso sería con Billy Que Billy si tiene espacio Nada Vamos a coger otra vez Esto y ya está Chicos Vamos a A llamar a Billy Que Para que venga para acá Corriendo Vale Bien Antes de Encontrarnos con Rebecca Importante que volváis A coger el El gancho Porque ahora hace falta Volverlo a utilizar Por última vez Ya por fin Tras este Este último uso Pues Adiós al gancho ¿No? Vamos Cógelo Perfecto Que puerta Era la que Estaba Rebecca Era esta Creo ¿No? A ver Si es esta Bueno Y creo que ya Vamos a aprovechar Para guardar Chicos Vamos a guardar Porque ya Hemos avanzado suficiente En el capítulo de hoy Además Estamos casi en el final De esta zona ya La siguiente parte Pues Vendrá Una cosita Bastante interesante De ver ¿No? Es Posiblemente Yo me lleve Una sorpresa Bastante agradable Por supuesto Al ver La siguiente parte ¿No? Os dejo que Os dejo con la intriga Os dejo con la intriga ¿No? Para que veáis Que zona es Os va a resultar Bastante familiar La verdad Cuando la veáis Pero En fin A ver Venga Vamos a coger la cinta Guardamos ya Y finiquitamos El episodio Chicos Espero que Os haya gustado Próximamente En el capítulo siguiente No os perdáis Lo que viene A continuación Que a muchos de vosotros Os va a gustar Seguramente bastante Os va a resultar Un poco familiar El siguiente lugar Que visitaremos Lo comentaremos Por encima ¿No? De todas formas Cuando lleguemos ahí Pues lo comentaremos Un poco Vamos a guardar aquí Venga Así que nada Un saludo para todos Chicos Gracias como siempre A los que me seguís Y hasta la próxima